La noticia del día, del año, del milenio, ni un poco, ¿vale? Eh... nos lo esperamos todos Y no sé exactamente qué buscaba Alfa Romeo Diciendo el otro día como ¡Oh! Se viene un comunicado El día 27 de septiembre Vamos a hacer historia, no sé qué tal Alfa Romeo diciendo eso en Twitter Peña creyendo que iba a ser el anuncio de Audi Amigos, amigos Es la cuenta oficial de Alfa Romeo ¿Cómo cojones la cuenta oficial de una marca de coches? Va a anunciar la incorporación de otra marca de coches a su marca O sea, ¿cómo van a anunciar como un evento histórico O como un anuncio histórico Alfa Romeo Que Audi va a ocupar su lugar? Pensemos un poco, por favor Ese anuncio lo hará Audi Lo hará pronto, pero lo hará Audi, ¿vale? Lo hará Audi En todo caso La carambola que podría haber sucedido Es que Alfa Romeo hubiera cambiado su nombre a Sauber Y hubieran hecho ese anuncio, ¿vale? Pero no tenía ningún tipo de sentido Sí, sí, la cuenta es de Sauber, pero da igual Lleva las pegatinas de Alfa Romeo Y los nombres de Alfa Romeo Es la misma cuenta de cuando era Arroba Sauber Pero da igual Porque al final lo que está hablando aquí es Alfa Romeo Y la imagen que transmite es Alfa Romeo La marca de coches No tenía ningún tipo de sentido Que yo he visto mucha gente como muy decepcionada De, hola, que no han dicho que es la unión con Audi Pero estamos locos Pero estamos locos Pero cómo va a anunciar Alfa Romeo ¡Ey! Que somos Audi Pero estamos locos Es que a nada que lo pensaréis Dos segundos y medio Os dabais cuenta del disparate que es De verdad Era una cosa ¿Eh? McDonald anunciando ¡Ey! Ahora somos Burger King O sea, no tenía ningún sentido, ¿vale? Lo que han anunciado Y era previsible Y no por previsible No deja de ser Una buena noticia Que sigue Wanjuzu Y creo que eso es Una buena noticia Porque Aunque Tiene un poco el caso Entre O sea, no sé cómo explicar esto Pero Tú ves ahora mismo la clasificación del mundial La clasificación del mundial Y la diferencia de puntos Entre Wanjuzu y Valtteri Bottas Es abismal Abismal Pero Al menos esta temporada Al menos esta temporada Yo al menos Me acuerdo Del inicio de temporada Alfa Romeo De ese coche tan competitivo Que tenía Alfa Romeo En las primeras escaleras del año Y la mala suerte Que tuvo Wanjuzu Y la cantidad de puntos Que perdió Por problemas que eran Totalmente independientes A su estilo de conducción Yo todavía lo recuerdo En 2025 Hablaremos de la trayectoria De Wanjuzu Y se me habrá olvidado El inicio de esta temporada 2022 Pero al menos hoy Al menos hoy Me acuerdo ¿Vale? Entonces No me vale El hecho de que Él lleve 6 puntos Y Bottas lleve 41 No, no me parece Un ejemplo Porque A Wanjuzu se le ha roto El coche Cuando Iba para sumar Bastantes puntos No estoy diciendo Que tuviera más puntos Que Valtteri Bottas No estoy diciendo eso Pero si podía tener Perfectamente 20 o 30 puntos En el En el casillero Sin ningún tipo de problema Aún así Tiene puntos ¿Vale? Porque el Alfa Romeo A inicio de temporada Fue un coche Muy serio Y yo me alegro De que siga Porque a mí Wanjuzu es un piloto Que me ha gustado mucho En categorías inferiores ¿Vale? En Fórmula 2 Especialmente Los 3 años que estuvo Le he seguido ¿Vale? Le he seguido bastante Diría que su mejor año De los que estuvo En Fórmula 2 Fue el primero El primer año Fue espectacular Y el tercero Sin ser tan brillante Pues tampoco fue malo Y esa oferta De la Fórmula 1 Evidentemente le viene No nos olvidemos Por Esa nacionalidad Una nacionalidad Muy atractiva Para marcas Y para traer dinero A cualquier equipo Que se le ofreciera Y se le abren Las puertas De Alfa Romeo Mucha gente Que no sería la Fórmula 2 Porque no tenéis Por qué seguirla No tenéis por qué seguirla Ya la hago yo por vosotros No os preocupéis No os preocupéis Yo la sigo por vosotros ¿Vale? No os preocupéis Pues Pensaba en Va Piloto chino Que entra aquí por pasta Este no vale para nada Es otro Mazepin Bla 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 No ¿Vale? No Sin ser un talento Al nivel de seguramente Un Landon Orri Un Russell Un álbum o tal Juan Juzu es un tío Que en Fórmula 2 Demostró cositas Sin ganar La Fórmula 2 Pero demostró cositas Y en Fórmula 1 Este primer año Creo que Literalmente No se le podía pedir más Apenas le recuerdo Fallos de conducción Ha sido un tío Que en clasificación Incluso varias veces Ha conseguido superar A Valtteri Bottas En carrera De no ser por la Por los fallos de fiabilidad Que es el principal problema Que ha tenido Juan Juzu Podría Estar bastante más cerca De Valtteri Bottas En la clasificación final Luego encima Bueno No tiene culpa de nada Pero el accidente Con Russell Pues fue Es algo para que Muchos pilotos Les pueda cambiar Igual el El mental Y no atreves a subir En coche de manera A él no le pasó Vale Un piloto de Fórmula 1 Que al final son todos Están todos locos Vale Así que Tal Yo soy un piloto Que a mí Incluso esperando buenas cosas De él Me ha sorprendido para ver O sea Lo mejor que posee Juan Juzu Es que Dentro de lo que puede ser Un rookie en Fórmula 1 Poniendo como Ejemplo de muchísima calidad Un Leclerc O ejemplo de poquísima calidad Un Nicolas Latifi Creo que Juan Juzu Está más cerca Quedándose en el medio Vale Quedándose en el medio De esta lista De Leclerc Que de Latifi Es quedándose muy en el medio Quedándose muy en el medio O sea que no No lo estoy ni comparando Pero que no entra como Como uno de De los peores O sea no Para mí Es un rookie Que se ha ganado esta oportunidad De seguir en Fórmula 1 Independientemente De los patrocinios Y activos económicos Que aporte a Alfa Romeo Y sorprende un poco Lo que ha tardado en llegar En llegar la confirmación ¿No? Porque yo lo daba por hecho Creo que todos lo damos por hecho Además ya Juan Juzu Cuando ficha por Alfa Romeo Ya rompe su contrato con Alpine Con la Travella Academy De Alpine Y Vamos a ver Si cuando llegue Audi Al equipo Al equipo Alfa Romeo Que ya será Sauber Eh Juan Juzu Es un piloto más desarrollado Y puede ser incluso el líder del proyecto Veremos A ver quién fichan Yo En algún momento Me planteé la posibilidad Y quizás ya va a ser demasiado tarde ¿No? Pero que Alguien tipo Nico Hülkenberg Por ser un equipo alemán Que se yo Pudiera entrar a formar parte ¿No? En lugar de Juan Juzu Pero no Van a apostar por Juan Juzu Bota se acaba contra el año que viene Juan Juzu también A ver qué tienen para 2024 Igual Mick Schumacher Era una opción que se hablaba Ya nada Veremos Veremos qué pasa A mí Juan Juzu me gusta Eh Me gusta bastante Es un piloto que ya digo Me ha sorprendido para bien Incluso esperando Ya cositas Del este año Así que Eh Muchas ganas Muchas ganas de ver a A Juan Juzu Aunque el Alfa Romeo Sea una castaña No creértelo O sea Madre mía El Downgrade Que se ha metido este coche ¿Vale? Se habla mucho de que a principio de año Pillaron el truco con el peso Del coche tal Y que ya se lo han comprado Estos equipos Y han perdido toda esa ventaja Pero vaya downgrade De Alfa Romeo No se habla mucho Porque en general Nadie habla de Alfa Romeo Nadie habla de Alfa Romeo O sea Quiero decir Alfa Romeo puede ser el equipo Más irrelevante de la parrilla actual A casi nadie le importa Alfa Romeo Pero A mi me gusta Me gusta Alfa Romeo Porque el coche es muy bonito Y el mono es muy bonito Y botas me cae muy bien Son mis argumentos de peso ¿Vale? Para defender a Alfa Romeo Me gusta Me gusta la renovación de De Juan Juzu Los que esperabais un anuncio Alfa Romeo Que no fuera esto O sea Hay que decir Algo que no fuera un fichaje De un piloto De una renovación No No tiene ningún sentido Que Audi Anunciara desde la cuenta De Alfa Romeo Que se incorporan Es que no tenía ningún sentido Así que nada Eh Se queda así Se queda así La 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 parrilla Un movimiento menos En la silly season ¿Vale? Tampoco Era un hueco En el que hubiera Muchas dudas De que iba a pasar Así que No sé Falta ahora por saber Mick Sumaker Tal Había puesto un post La Fórmula 1 De que si En Williams Se planteaban Tanto Mick Sumaker Como Jovinazzi Como Sargent Como Nick Debris Veremos Si Teo Pulcher Estaba por ahí Apretando Pero claro Teo Pulcher Otro añito De Fórmula 2 Tampoco le viene mal O sea Teo Pulcher Otro año De Fórmula 2 No le molesta Ni un poco Y no le va a venir mal Otro año de Fórmula 2 Y ya luego Probablemente Entrar O por Botas O por Wanyo Zhu En 2024 Veremos si ya con Audi O con Sauber Solo Veremos Veremos Ahora mismo Los asientos Golosos Y con opciones De movimiento Son el de Haas El de al lado De Magnus Porque Magnus Está renovado El de Williams Con Al lado de Albon Y el de Alpine Serían los tres equipos Que tienen Un huequito pendiente El resto Ya están Todos confirmados Porque Alfa Tauri Damos todos por hecho Que Que si Yuki Su no da renovado Se va a Gasly Y falta uno por entrar Claro Falta uno por entrar Alfa Tauri O sea sean los cuatro equipos Que tienen Que tienen hueco Veremos Veremos que tal Ninguno de ellos Parece que ha sepado En el Riquiardo O sea que yo ya Lo siento por los otros Entonces no sé ¿Qué opináis vosotros De De Wanyu Zhu ¿Os ha gustado esta primera temporada De Fórmula 1? A mí sí Yo creo que Wanyu Zhu Ha demostrado Que es Bastante más Que un piloto chino Random Que pone pasta Y ya está ¿Vale? O sea Que es un piloto Que está por pasta Sí Que es un piloto Que por ser chino Tiene X activos económicos Sí Pero En su primer año En Fórmula 1 Y al lado De un hueso Bastante durito Como es Valtteri Bottas Creo que no se le puede pedir Mucho más Sinceramente O sea incluso A los que le vieron En Fórmula 2 Y no les convencía Creo que este año A Wanyu Zhu Es que literalmente No se le puede pedir más Creo que ha hecho más Que suficiente Y si dejo así el modo vídeo ¿Vosotros creéis Que es ese de suscribir a alguien Del canal? ¿Vosotros creéis Que si dejo así Si corto el vídeo Y lo subo a Fórmula Fons Con lo de suficiente ¿Vosotros creéis Que se le suscribe a alguien?